En el anuncio de posibles movilizaciones de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín afirmó que las Fuerzas Armadas tienen la disposición de neutralizar la insurgencia. El secretario de Estado aseveró que velarán por la paz y el orden en nuestro país. Las medidas de neutralizar e identificar posibles amenazas de levantamiento y atentar contra el orden constitucional es la alerta que tiene ahora el alto mando militar ante posibles nuevas manifestaciones. Y es una directiva para prever, anticiparse, neutralizar y estar en condiciones de ponerles ante la justicia a los casos de insurgencia. La directiva de insurgencia fue muy clara del Ministerio de Defensa y eso se va a dar cumplimiento en forma estricta y los comandantes lo que han hecho es dar una disposición según las órdenes que recibieron en la directiva. El ministro Jarrín reiteró que desde el gobierno se mantienen los diálogos. El señor presidente constitucional de la República está previendo el diálogo correspondiente para llegar a un acuerdo. Nosotros no nos preocupamos por otra cosa que no sea preservar la paz, el orden público y el orden constitucional. Es la principal responsabilidad de las Fuerzas Armadas y así nos hemos manifestado hoy muchas veces y reiteramos. Esta medida preventiva es ante el anuncio de nuevas protestas por parte de la Conalle, quienes rechazan las medidas económicas. Gilena, Tralazatelera, Monoticias.